Tuvimos una reunión en el Centro de Unión de Empleados de Comercio como para tratar el tema ahí de lo que fueron los despidos de tres empleados de un comercio local aquí. Eso sucedió desde el día primero de abril, pero bueno, vinieron el gerente general de la empresa, los dueños, a reunirse, como te digo, con el gremio, con el municipio y con el consejo municipal también, y donde nos dejaron aclarado que estos despidos no obedecían y no eran causa de la entrada en vigencia de la ordenanza de Sierra Dominical, que un poco era lo que como Estado municipal que habíamos implementado esta ordenanza de adhesión a la ley provincial de Sierra Dominical nos preocupaba, a ver si con esta adhesión habíamos generado desempleo o no. Pero no, las autoridades de la empresa nos explicaron que no tiene nada que ver con ese motivo estos tres despidos, sino que a esta altura del año, todos los años es normal y habitual que tomen algún empleado más para cubrir a los que se toman las vacaciones de verano y que después pasado el verano, o sea ya sobre fines de marzo, principio de abril, vuelven a dejar a esas personas sin el trabajo porque no las están necesitando, vuelven a tener el plantel normal de personas. Nosotros estamos confiados que eso no va a significar un menor consumo, la gente se va a ir adaptando, va a comprar el viernes, va a comprar el sábado, depende de las promociones que cada comercio quiera implementar, va a descansar, a dedicarse a la familia, al deporte, lo que fuera, el día domingo y el lunes repondrá lo que haya consumido durante el fin de semana. Una cuestión que hace algunos años, nos cuenta nuestros padres, era muy normal, después en la época del consumismo, los 90 y demás, se volvió toda una vorágine, es decir, prácticamente vivir para trabajar y nada más. Y muchas veces es importante, más allá de la comodidad de poder comprar un domingo, pensar que el otro lo mostrador y un ser humano que está esclavizado y no puede, el día que es normal que todos estemos con la familia, no puede estarlo. Tenemos antecedentes en Galvez Importantes, como otro supermercado, que en su momento, hace 10 años, en el 2005, firmó un convenio, un compromiso, no, así lo habíamos titulado, para cerrar el domingo con muchos otros comercios de la ciudad y de ese momento en adelante vendió más que nunca, porque hizo promociones los sábados, lo acomodó y acostumbró a la clientela. Y acá tendría que estar pasando lo mismo. Si se le pidió a la empresa que si va a hacer algún tipo de modificación en la cantidad de personal ocupado con motivo de esta ordenanza de adhesión a la ley de cierre dominical, previamente hagamos una reunión entre todos los sectores para analizarlo y verlo.